GGG GNS de Chuchos Click Acarraza Guabona te lo pone aquí 16 Bar Challenge Nominado por Original Sin ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa vacuna va a traer un chip Tú lo sabes, yo lo sé La cosa es para qué, 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 qué Solo quieren el control del individuo Que comamos de su mano Pero yo soy como el che, che, che Yo no vivo arrodillado Prefiero morir de pie Esperaría que vengan a por mí Fabricando mi machete No podrán manipular mi mente Si eres real homie, vente Yo me cago en los Illuminati Fuck rectiles Fuck satanic party Yo me cago en los gobiernos Su dinero es el infierno Tema en verano y en fría en invierno La gente ya no siente Nos han acostumbrado a ver la muerte Nos comen el coco Con falsa democracia en una urna Ellos quieren tu voto 16 Bar Gienes de Chuchos Click Acarraza Guabona te lo pone aquí Gienes de Chuchos Click Gracias por ver el video.